Los artes lo hacemos desde nuestro programa de licenciatura en gestión cultural y desarrollo sustentable y desde el área también desde nuestra maestría en gestión cultural. Justamente tenemos un área dentro de la facultad que se dedica y que busca justamente participar del fomento del artículo cultural. Desde estos programas del área de la gestión y la cultura nos unimos al proyecto y agradecemos que ya tomaran cuenta esta facultad justamente como cero. Es un orgullo y un honor poder brindar los espacios de la facultad de bibliografía para un proyecto tan interesante que no solamente podrá brindar la formación artística en danza, en teatro, en artes plásticas, en música y otros más que se van a ir procurando sobre la marcha porque la intención es justamente fortalecerlo cada día. Agradezco por supuesto la gestión de Joveola Calvo, de la fundación y de poder ser parte de este proyecto. Muchas gracias a todos. Quisiéramos invitar a todos los interesados a impulsar justamente estos talleres porque no solamente debemos hacer énfasis en la calidad que se ofertará, en la calidad de los artistas que estarán participando de este proyecto, sino en la intención muy clara de abordar temas específicos para niños, para jóvenes, incluso para más de la familia. Es un proyecto muy rico, muy fuerte en difusión del arte y la cultura, pero también en impacto social, cosa que elogio y agradezco ser parte de ellos. Pues maestro, le pedimos que nos comente un poco sobre los talleres y de verdad la universidad es la universidad.